Y esta si es una buena noticia para la vereda Monserrate, el alcalde del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobán llegó con su gabinete y las autoridades a trabajar a despachar durante toda la mañana del pasado jueves en esta vereda, allí se atendió a toda la comunidad y también les dio a conocer que ellos no están solos. El alcalde de Arauca llegó a la vereda de Monserrate con todo su gabinete a despachar desde este sector de la capital araucana. También se realizó una jornada interinstitucional con brigada de salud. Hemos estado muy pendientes de la vereda Monserrate, tuvimos un consejo de seguridad donde escuchamos a la comunidad, a los líderes de este sector respecto a las situaciones de orden público y seguridad que los afecta. Estuvo presente la Armada, el Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público. De ese consejo de seguridad nació esta jornada. De venir acá con toda la institucionalidad. Por eso agradezco a cada una de las instituciones que decidieron hacer presencia hoy en Monserrate. Estamos escuchando las necesidades de la comunidad y el compromiso de la Administración Municipal de solucionar sus problemas en cuanto a vías, en cuanto a educación, en cuanto a vivienda, en cuanto a problemas que han presentado con el SIDBEN. Está presente la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, importante. Vino el fiscal seccional, el doctor Freddy Cienades, también a escuchar qué afecta a la comunidad en materia de seguridad y sana convivencia. La Administración Municipal de Arauca viene realizando un trabajo articulado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para solucionar el tramo del dique. Es un trabajo articulado que estamos haciendo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es el aporte de la gobernación con la maquinaria, la Alcaldía de Combustibles y el Gobierno Nacional. Hoy tenemos la presencia del Gobierno Nacional. Viene un alto funcionario de Bogotá porque estamos trabajando un proyecto sobre el río Arauca, puntos críticos que pueden afectar a la comunidad en época del invierno. Entonces son buenas noticias. Estamos gestionando, estamos haciendo visitas al Gobierno Nacional. Vienen recursos para la salud, vienen recursos para el malecón, vienen recursos para obras de protección en el río Arauca y vienen recursos para vivienda. En fin, debemos gestionar, debemos conseguir recursos y aquí no lo tenemos en la Alcaldía de Arauca. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, llamó la jornada interinstitucional en la vereda Monserrate del despacho al barrio. Estas jornadas de visitar la comunidad del despacho al barrio del despacho en la vereda van acompañadas de brigadas de salud. Hoy empezamos a incluir el servicio de optometría, lentes, gafas gratis para la comunidad que así lo necesite. La jornada interinstitucional debe de ser compromiso tanto de la administración municipal como de la comunidad del sector. El compromiso es de la comunidad también. La comunidad también debe participar. No solamente es que estemos aquí en las instituciones, sino que venimos a ofrecerles la oportunidad de que se acerquen a nosotros, de que den información. Aquí está la policía, el ejército, la armada, la fiscalía de la Nación, la alcaldía de Arauca a través de la Secretaría de Gobierno. Uno de los grandes problemas que ellos tienen acá es respecto al orden público, a la inseguridad y estamos pidiendo información que nos permita capturar a esos delincuentes que están haciendo daño en este sector. Hay recompensas si la información es valiosa. Entonces es el compromiso. Aquí estamos nosotros y seguiremos presentes. Vendremos cuantas veces la comunidad se lo requiera. Pero también valorar que la comunidad se le acerque a la institucionalidad para que trabajemos en equipo y así los problemas son más llevaderos. A la jornada asistieron todas las autoridades del municipio de Arauca con el fin de acercarse a la comunidad de la vereda de Monserrate.